Qué lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón Yo no sé por qué a veces me pierdo Los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro Y me encierro otra vez y no puedo salir Ay, 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 no puedo ver lo lindo de cada momento Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro A veces pienso que están mal algunas cosas que siento Pero basta ya de eso, hecha pa' afuera y va y va y va y va y voy No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción Se acabó Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz Cántale a la luna y al sol